Es una época donde el dicho de divídelos y vencerás, gana. Entonces es maravilloso ver contradicciones, contra esa separación, que es este movimiento que ha tomado tanta importancia, que es ópera latinoamericana, en donde los teatros hispanoamericanos, los teatros de todo el continente, y empezamos a coger teatros cruzando el Atlántico, se unen maravillosamente para mantener este arte vivo. Los objetivos para estos días se resumen en algunas pocas palabras. Potenciar, fortalecer, compartir, cooperar, charlar, reflexionar, construir. Esas son palabras que continuamente aparecen en nuestros trabajos, en equipo, y en la charla, inclusive de café, entre cada uno de nosotros. Estos encuentros de ópera latinoamericana son, en principio, importantes para conocernos, para conocernos entre los teatros latinoamericanos, que cultivamos el arte de la ópera, de la música, de la música sinfónica y del ballet, y sobre todo para compartir proyectos, para entender nuestra diversidad y nuestros puntos de coincidencia también. Para nuestra ciudad es un verdadero honor ser sede por primera vez del encuentro de ópera latinoamericana. Esta organización que se formó hace 11 años en Chile y que ha venido creciendo, consolidándose, consolidándose y que hoy reúne a 11 países del continente, a 25 teatros del continente americano y genera un espacio de intercambio, de diálogo, de trabajo conjunto y de colaboración que sin duda permite mantener el arte vivo en nuestros países.